Bien jóvenes, ahora vamos a resolver algunos problemas de nivel básico con respecto a lo que ya habíamos visto anteriormente, las propiedades fundamentales y algunas propiedades adicionales. Bien, sería bueno, te recomiendo que des un stop rapidito a la grabación y trate de resolverlo tú de manera solo y luego pues ya veas las soluciones como vamos a trabajar. Bien, veamos en el problema número 1. En el problema número 1, lo que nos piden calcular es el valor de x. Este es un problema muy simple, donde podemos observar que en este triángulo, como acá es 80, ya podemos decir que x más y resulta ser 100. Y la suma a los tres ángulos nos va a dar 180 grados. Luego, acá, en este punto, estos tres ángulos también nos van a sumar. ¿Cuánto? Van a sumar 180 grados, por lo que diríamos que x más y, nuevamente, más y, eso me va a dar 180 grados. Pero, sabemos que esto es 100, ¿no? Esto es 100. Por lo tanto, el valor de y a este 100, este 100, va a pasar acá a restar, por lo que diría que eso es, sería 80. Pero, como ya sé que x más y vale 100, entonces, entonces, el valor de x sería b, que sería la solución 1. Veamos ahora el problema número 2. En el problema número 2, nos dicen que el ángulo ABC más el ángulo BCD es 140. Entonces, por acá diremos que este ángulo es el ángulo M, por acá tenemos el ángulo M, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera. El ángulo ABC sería este de acá, y el ángulo BCD sería el ángulo de acá. Entonces, por dato, por dato, por dato, nosotros sabemos que M más M es 140. Muy bien, entonces ahora sí empezamos a resolverlo. Si ustedes observan, yo voy a prolongar esto acá, este lado lo vamos a prolongar acá, ¿no? Entonces, este... Y por acá también vamos a prolongar este lado, ¿no? Lo vamos a prolongar, y donde podemos dar cuenta que este ángulo beta y el ángulo acá son iguales, sería un cuadro por el vértice, este ángulo beta, acá también sería beta. Ahora, por una de las propiedades adicionales, en este cuadrilátero, en la suma de estos dos ángulos, M más M, con certeza debe ser igual a este ángulo más todo lo de acá, ¿no? Por una de las propiedades adicionales que ya habíamos visto en el capítulo anterior. La suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos dos ángulos. Como esto no suma M más M, pero como yo sé que M más M es 140, eso quiere decir que este ángulo de acá, sumado con este ángulo de acá, me debe dar, pues, 140. Por lo tanto, como acá hay 2 beta, yo puse que el de acá tiene que ser 140 menos 2 beta. De esta manera que si este 140 menos 2 beta, al sumarlo con 2 beta, me tendría 140, que es la misma suma que está acá. Unen, pero también observamos una cosa, que justamente estos tres ángulos, este ángulo, ¿no? Este ángulo de acá, forman un ángulo llano, por lo tanto diré que 2 phi más 140 menos 2 beta, eso es 180. El 140 pasaría a restar, me debería, 2 phi menos 2 beta, ese 140 pasa a restar, me debería, voy a ir racionando mitad, mitad, el ángulo phi menos beta, sería 20 grados. Muy bien, como este es el ángulo phi, también observamos la gráfica que este ángulo phi, este ángulo también sería el ángulo phi, ¿no? Y por una de las propiedades fundamentales en este triángulo, observamos que este ángulo x es un ángulo exterior. Por lo tanto diré que este ángulo x, este ángulo x es la suma de estos dos ángulos, o sea, sería beta más, la suma de estos dos ángulos, phi más 140 menos 2 beta. x es igual, simplificando, me debería 140, simplificando acá la beta, sería más phi menos beta. x es igual a 140, pero phi menos beta, como ustedes pueden ver acá, phi menos beta, es 20, o sea, sería acá más 20. Por lo tanto, el valor de x sería 160 grados, sería la solución al problema número 2. Y veamos ahora aquí, el problema número 3, dice lo siguiente. Se tiene un triángulo en el cual dos de sus lados miden 3 y 6, o sea, por acá hay un triángulo, vamos a estar, disculpen que le dé la espalda, acá hay un triángulo donde un lado mide 3 y el otro mide 6. El tercer lado, o sea, este lado de acá, tiene longitud un número impar, ustedes ya sabemos que acá su longitud va a ser un número impar, por acá lo colocamos para no olvidarnos, esta longitud es un número impar. Me pide calcular el menor valor del perímetro. Bueno, yo voy a decir que este sería un x, y por propiedades fundamentales, nosotros sabemos que el lado de un triángulo siempre es menor que la suma, sería 6 más 3, pero mayor que la resta, sería 6 menos 3. Por lo tanto, acá nos vería 3, y acá nos vería 9. Por lo tanto, los valores que van a tomar x serían, los valores que están entre 3 y 9 serían 4, 5, 6, 7 y 8. Pero sabemos, pero sabemos que este lado va a tomar solamente valores impares, por lo tanto podría ser solamente el 7 y solamente el 9. Pero como en el problema nos dicen que hay que calcular el menor valor del perímetro, por lo tanto el valor de x tiene que ser, un impar tiene que ser el menor, tendría que ser 5 para poder encontrar el menor perímetro. Entonces, quiere decir que el menor perímetro es el triángulo, o sea, 2t sería la suma, y eso sería, pues, 14. Con lo que sería la respuesta. Vamos a los siguientes problemas.